Con la llegada de Maximiliano a mediados del siglo XIX, cuando el auge del vals se reconoce como una esencia nuestra y empiezan a florecer autores mexicanos, para delicia de los escuchas, aparece este, de manera que es de la misma época más o menos, ¿no? Pero no es de cuando escuches este vals de Ángel Garrido que queremos hablar con ustedes, pero es que no hubo una grabación de Ángela Peralta y es de la que quisiéramos hacer remembranza el día de hoy porque un día como este precisamente muere de fiebre amarilla. La soprano, no, compositora y arpista, le llamaban el ruiseñor mexicano. En una gira por Mazatlán, Sinaloa, la cantante fue contagiada. Dicen que llegó un barco con ese mal. Y todo el puerto se tuvo que cerrar. Es curioso porque Juventino se salvó. ¿Tomaba tanto? ¿Que eso lo protegió? Me borrachó a los virus. Es probable. Fíjate que yo tengo la versión de que ella venía en el barco, entonces se hicieron cuarentena, incluso venía a inaugurar su teatro y ya no la dejan bajar del barco. No, no, no. El teatro aparece en su inauguración mucho tiempo después y ya con la denominación correspondiente. Ella estaba de gira en México. Ella había ido a hacer una gira y de hecho le dijeron, pues se suspende. No hay eventos públicos porque estamos pasando con esta cuarentena. El barco venía, no me acuerdo, pero uno bajó. Y con eso tuvieron. Pasó como cuando la conquiste en México. Sí. No los primeros, sino los que vinieron después. Ahora, en una segunda oleada de españoles, uno de ellos traía el mal. Se enfermó en el camino. Presentó los síntomas en el camino. Venía haciendo una gira en México y se fue a presentar hasta allá porque aquí no la quería. La habían hecho fuchi, 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 fuchi. Y había tenido que volver a empezar a presentarse en lugares pequeños. Pues es que Maximiliano la llamó para regresar y presentó algunas actuaciones ante la corte y entonces la gente la repudió naturalmente por ese apoyo que le daba mucha popularidad. En 1883, la fiebre amarilla acaba con la vida de la soprano Ángela Peralta, el ruiseñor. Había debutado a los 15 años con un éxito tan grande que se fue a España, después a la escala de Milán, en Italia y así fue una cantante de fama mundial llamada en Italia Angélica de nombre y de voz. Antes de los 20 años ya había conquistado los principales escenarios europeos. Es difícil imaginarnos cómo cantaría. No había manera de registrar eso, pero sí decían que era impresionante y sobre todo su capacidad de hacerse oír en recintos cerrados sin necesidad de apoyo, micrófonos ni nada. Bueno, tenían ciertos trucos. Sí, en cuanto a la construcción del trato. Sí, sí, para que en las iglesias y los teatros las voces alcanzaran un mayor volumen. en la escala de Milán, ahí no cualquiera, por supuesto. Maximiliano le pidió regresar al país para cantar en el Teatro Imperial, aceptó la invitación y fue recibida con aplausos incesantes. Dicen que hubo una presentación en la que treinta y dos o treinta y tres veces tuvo que levantarse el telón de nuevo ante el aplauso atronador de quienes la oían. Una cantidad exagerada. En Guadalajara inauguró el Teatro Juan Ruiz de Adarcón. Hoy es el Teatro de Goyado. Fue a Veracruz y se lanzó de nuevo a Europa. Se casó en Artículo Mortis como llaman con Julián Montiel y fallece el treinta un día como hoy de agosto de mil ochocientos ochenta y tres a los treinta y ocho años. Sus restos están en la rotonda de las personas ilustres. Pero Julián era su apoderado era su representante y se casan para que él pudiera quedarse con los bienes que tenía. Eso fue lo que le causó que la corrieran de México. Sí, que no sé que vivían todo mundo sabía que eran pareja. y en esa época imagínate el escándalo. Pero todavía no podemos imaginarnos tampoco su figura, la describen de una manera tan real que no creo que se pudiera obtener una siquiera figura que se acerca a la realidad. Bueno, hay fotos de ella desempeñándose y actuando, pero lo que nunca podremos saber es cómo se oía su voz. Cómo hablaba, cómo cantaba, cómo nada. está su famoso encuentro con Adelina Pati en Italia, ¿no? Le canta Adelina Pati quizá en la escala de Milano que no es seguro y le dice así se canta en la escala y entonces él canta canta esta Ángela y se cae el teatro y saliendo ella así se canta en el cielo. De Naucalpan 83 años Carlos Uribe Ramos Ángela Peralta cuando regresó a México se negó a cantar La Paloma diciendo que ese tema la ligaba a los emperadores Maximiliano y Carlota. Pero incluso la invitaron y actuó Él la trajo y no regresa para acabar rápido No no definitivamente el pueblo la rechazó Sí porque Carlota hablaba muy bien de ella la admiraba Ana de ella de ella de ella Gracias por ver el video.